Él quiere una intimidad con nosotros, una intimidad, una relación personal con Él, que se haga la voluntad de Él en nosotros, pero nosotros se lo debemos permitir. Y cómo se lo debemos permitir, yéndonos a la cruz, reconocer que realmente hemos muerto, que lo que antes hacíamos cuando estábamos en ese lado, ya que de atrás, empecemos a hacer realmente lo que Dios, desea, un muerto, cuando morimos, morimos de hacer planes de todo, ahora estamos, hemos nacido de nuevo, pero ahora sí para hacer una vida diferente, diferente, una estrecha intimidad con Dios, que es lo que quiere que Él crezca en una intimidad, hablemos con Él diariamente, es lo que Él quiere, que pasemos junto con Él todo el tiempo, y Él sufre nuestras necesidades. Toda la necesidad de suple Él, porque quiere eso, y eso nos va a alejar del pecado, de cosas del mundo, nos va a dejar pegado a la televisión, nos va a dejar libre de esa pegadura a la televisión, libre de las actividades, de las cosas del mundo, a los bailes, cosas raras, hay nada, y pensamientos hay de cosas raras, hay. La gente pregunta, Roy, ¿por qué tú, por qué los demonios se someten, por qué los demonios, cuando tú hablas a los demonios, pues, las personas de los demonios, no sé, obedecen y hablan los demonios ahí? Digo una cosa, no soy yo, porque ya yo entendí que yo morí. Yo morí en las cosas, terrenales. Estoy en el mundo, estoy vivo, soy como ustedes, 100% humano, porque yo morí en las cosas. Yo paso el tiempo con mi Señor. Entonces, Él hace que los demonios se sometan, Él hace que los demonios hablen, Él hace que los demonios se vayan, Él hace todo. No yo. No yo. Y así como el Señor usa este cuerpo, estos labios, estas manos, todo, también usted lo puede usar y quiere usarlo, dice el deseo, Señor. Señor, ese es el deseo del Señor. Usted también puede hacerlo. Eso no solamente con Royer, puede hacerlo. Y de hecho ya hay muchas personas a nivel mundial haciendo lo mismo. Han visto los videos, Dios lo ha enseñado, todo, y han hecho todo lo mismo. Usted también puede hacer lo mismo. Pero tiene que pagar, no pagar un precio, porque realmente es pagar un precio. Tiene que apartarse de las cosas que usted antes de ser cristiano lo hacía. Hablo de cosas de pecado como cosas que aprenden de un pecado, como dedicamos más tiempo a las cosas mundanas, más en nuestro trabajo. Ocho, diez horas pensando en un trabajo, en negocio, 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 lo que sea. Otras actividades, aunque sean, aunque aún así, dentro de la iglesia. Más dedicando, más buscando, más buscando, pero porque usted puede buscar almas. Usted pone la palabra de Dios. Usted puede predicar la palabra de Dios. Eso es fácil. Voy y hablo de Cristo. Lo puedo hacer. Si, 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 ni sabes pasar dos, dos, tres horas con mi Señor, palabra de Dios, hablando con el Señor en el tiempo, puedo hacerlo. Muchos lo hacen. No le queda tiempo. Porque hacen otras actividades, aunque sea la iglesia. Dios no demanda eso. Hay que hacerlo. Pero Dios desea pasar una intimidad con usted y conmigo, con una intimidad personal con Él. En su palabra, en su palabra, una hora, dos horas, tres horas, el tiempo que sea, pero tiempo de calidad, tiempo que usted esté enfocado, estudiándola, estudiándola. Estudiándola un capítulo, un versículo, estudiándole, estudiándole, meditando en ella, meditando, reflexando en ella. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a usted ahí? ¿Cómo puede aplicarla a usted en su vida? ¿Qué es lo que quiere? Hablar, charlar con Él. Es lo que Dios desea. Y es donde muchos están fallando. Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.